de Miranda Yo voy a pasar por aquí veo veis estos vacíos de gente chicala en el fin que mande a metera ahí que mande a metere ahí Miren que es mi cocinadito chal, que si no va abajo se me quema. Día de miel, porro Núñez. Me marcó como si fuera una vaca. Y dije, puta de eso. Lleva dos años en Estados Unidos, en la prisión. Lo que tiene es una muchacha, es una amiga mía, a otro pájaro. Fui mejor cochón que ella. Y se fue conmigo. Duramos tres años. Los tres años que dejaron ahí conmigo, hasta que salí del estado. La mamá, la hija, el hermano, todo el mundo me conocía. Me sacaban a visitas y todo. Yo cogía dos visitas, con mi familia y con ella. No. 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 Quisiera tener a toda mi familia aquí en Matanza, a mi sobrita, a todo el mundo. Yo metí a mi hermana y esa hermana mía era lo máximo. Era lo máximo como madre, como amiga, como todo. Yo metí a mi mamá ahí, estando presa. Ella supe a toda la mujer. Siempre fue así, siempre, siempre. Música 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 Música